¡Vamos! 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 ¿Está pasando bien? ¡Por qué? ¡Yo me lido, yo me lido un saco en él esta vez! ¡Ven! ¡Joder! Gracias... ¡Ven! 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 ¡Dale abajo, dale abajo! 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 ¡Vamos, ahora la línea! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Colo! ¡Buena, buena, Colo! ¡Muy buena! ¡Bien, bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, Pinocho! ¡Bien, Garrafa! ¡Bien, Garrafa! ¡Bien, Garrafa! ¡Bien, Garrafa! ¡Bien, bien! ¡A ti! ¡Vale, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien, Garrafa! 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 ¡Bien, Garrafa ¡Ven acá! 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 ¡Ven ¡Tecle! 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 ¡Emi! ¡Emi! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, UV! ¡Adiós! ¡Tecle! ¡Cuidado! ¡Ya cobro! ¡Ya cobro, listo! ¡Dónde está el antiguo! ¡Fuera sopa! ¡Fuera sopa! ¡Pierro sopa! Dale, dale, con el scout. Dale, Renzo. Dale, dale, borrillo. Acabó la ventaja de verde. Se le va la pelota de jugar de verde para adelante. Uno. Uno. Dos. Segunda. Lento, Luciano. Vamos con bloco. Vamos con bloco. Tomarse. Ya. Juga. ¡Juga! ¡Bien, bien! ¡Bien, verde! Lleguen. Para, parados. Arriba, arriba. ¡Adelante! ¡Colido! ¡Colido! ¡Amir! stricto. ¡Adelante! Su blade. ¡Cuidado! ¡Doncted! Tranquilo, traspas, traspas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Atrás, descala ahí, descala. Accomodemos nada ahí. Tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Innecesario. ¿Cómo jugan la ventaja? Tranquilo para el manejo, ¿eh? ¡Pilota! 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 ¡Bien verde! ¡Tenquilo! ¡Bien verde! ¡Bien la presión! ¡Colo! ¡Bien cabezón, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ponet! ¡A una sentada, a una sentada! ¡NUS ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba Martín! ¡Arriba Martín! ¡Dame! ¡Ayy! ¡Eh, un gringo! ¡Abo acá! ¡Abo! ¡Abo! ¡Abo, venid! ¡Viva! 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 ¡Paciencia, Nico! ¡Paciencia, control! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Bien, Verde! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Ahí limpia la pelota! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Nicó! ¡Pagame entonces! ¡Nicó! ¡Formala a Nico! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No, vamos! ¡Lito! ¡Lito! ¡Nicó! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Huki! ¡Huki! ¡Mirá afuera! ¡Huki! ¡Mirá afuera! ¡Mati pelado en la línea! ¡Arriba! ¡Gracias! Abus pegado en la línea ¡Bien, Julián! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que jugar, tiene que jugar de mano. Tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. 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 Tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Picante! 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 ¡Avídate, abiertos! ¡Avídate, abiertos! ¡Agachate, agachate! ¡Mirá el Cuki, el cabezón! ¡Cabezón, el Cuki! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, que no vayan solo! ¡Dale, palo, dale! ¡Vean, Marucruje, afínate! ¡Presバ�, porcapell! ¡Vale, dale, dale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, pulí, pulí! ¡Vale, pulí! ¡Vale, pulí! ¡Vale, pulí, pulí! ¡Vale, pulí! ¡Vale, pulí! ¡Vale, pulí! ¡Bajá, Kuki! ¡Bajá, Kuki! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Cabezón! ¡Tenemos que ser más ordenados! ¡Un quilombo! ¡Vale! ¡Hagamos algo, cabeza! ¡Dale! ¡Cambio, señor! ¡Vamos, Kenny! ¡Cambio! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Lata! ¡Bien, Renzo! ¡Muy bien, hermano! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Feliciano! ¡Enderamos 200 movimientos! ¿Por qué inventamos uno? ¿Por qué inventamos un movimiento? ¡Dale! ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Las manos! ¡El juego es el piso! ¡Feliciano! ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Pauro! ¡Chicho! ¡Felipe! 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 Grâceme en W. ¡Felipe! ¡Felipe! 骤보 ¡Felipe! 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 Gracias por ver el video. 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 Aprovechemos, dale, dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parejo acá, parejo Muy bien, Marco Y al revés Es nuestra capa Fede, Fede Vos, no es palito Vos elegís donde saltás Vos, palito 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 ¡Felicidades! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.